Listo Profe, es que tú A los que quedaron sin acabar Tú les dijiste que ahorita volvían Y lo ponías otra vez Porque ya se iba a acabar la clase Sí, mi amor, pero les estamos dando cinco minutos Ya les quedan dos minutos no más Bueno Profe, hasta ahora voy en la tercera Profe Dime Profe, yo terminé ¿Te puedo mostrar? Ahorita me muestras todo completo ¿Vale, muñeca? Bueno, profe Dime, Dana Dana Michelle Yo ya acabé Listo, mi amor Ahorita me muestras, ¿vale? Todo terminado y todo Listo, amor Profe, ¿no vas a llamar a lista de segunda hora? Mi amor, ya estoy rectificando la lista Con los que ya había llamado a lista Entonces no te preocupes por eso, ¿vale? Yo estoy rectificando acá Mientras ustedes van trabajando Yo voy mirando Eso es lo que estoy haciendo Bueno, profe Gracias Listo, amores Estamos dándoles Les queda un minuto A los que no han terminado Y cambio Si se quedan atrasados Ahorita les toca adelantarse En la plataforma Dime, Valery Profe, ¿puedo hacer magia? Dale, a ver Mira, acá hay estos colores Y acá abajo hay un borrador y tres marcadores Ajá Y esto lo voy a revolver Y voy a sacar estos dos colores Miren ¡Ah, güey, YouTube! ¿Verdad? Vengan, yo les hago magia, miren 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 todos atentamente porque se pierden el truco ¿Listo? Tengo un dedo aquí Y un dedo acá Voy a pasarme este dedo para allá Y... ¡Tarán! ¡No, me sé muy fácil! ¡No, me sé muy fácil! ¡No, me sé muy fácil! ¡Ya, sí, es muy fácil! ¡No, no, espera! Ya acabaste Te veo jugando conmigo Yo estaba aquí tomando bien Miren este Miren mi mano ¡Sale! Miren este, miren este Miren este truco Miren Tengo cinco dedos, ¿cierto? Ahora me voy a quitar uno, miren ¡Tarán! Aquí están mis dedos Profe, tú solamente escondes el otro dedo ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo me voy a quitar otra vez! ¡Yo me voy a quitar otra vez! ¡Sí, profe! ¡Se ve realista! Pero tú escondes el truco en el otro le haces así ¡Sí, profe! ¡Haces así! ¡Sí, profe! ¡Yo escondé el otro dedo! Bueno, amores, ahora sí Ya cambio de diapositiva ¿Listo, chicos? El que se quedó atrasado I'm sorry Amores, les toca adelantarse en la plataforma ¿Bueno? Y vamos a comenzar con este concurso del niño más rápido de segundo Voy a anotar a los más rápidos ¡Tarán! ¿Listo? Pero que trabaje en límite Profe, ¿qué es eso? ¿Desempeños? Sí, señorita Ahí dice performances ¿Cierto? Performance son los desempeños Profe, ¿sólo van a ser tres niños los más rápidos o solo un niño? No, los que acaben en un tiempo Son los que acaben en un tiempo Si acaban por allá a la una y treinta son rápidos Profe, ya acabé ¿Qué? A ver, muéstrame, muéstrame, David Santiago Profe, es que no me funciona en la cámara Ay, ya dijo No, no le creo No, no le creo No, no le creo Yo ahorita vi un truco de magia desde tu cámara Todos lo vimos que funcionaba Profe, pero antes, ya no No, mi amor No, mi amor, no te creo Hasta no ver, no creer Dice un dicho Ay, don David Santiago Roldán Se fue Le voy a poner aquí Falla No me hagan eso niños Que no me gustan Si se van sin que yo les diga que pueden salir Les bajo la nota y les pongo falla Yo sé que hay algunos que tienen de pronto problemas con el internet Y se les sale, pero vuelven a entrar Pero si se salen solo por salirse, no Espérenme un momentico que voy a poner las quejas Porque eso no se hace Oyeron niños ¿Qué? Sí, señora, profe Danita, dime, corazón Profe, que se me está yendo el internet de nuevo y me saca Sí, mi amor, yo me di cuenta No te preocupes ¿Listo, corazón? Hazle lo que puedas Yo me di cuenta Gracias por avisar Yo sé que tú no te irías de clase ¿Vale? Bueno, profe ¿Ven que le estoy dando? La profe Doris es su directora de curso, ¿cierto? Sí, profe Sí, señora Gracias, amor Sí, señora, profe Listo, porque le voy a contar Los niños que me hagan aquí trampita Y se salgan ahí Sin que yo me dé cuenta Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora Profe, ya terminé Y la Felipe García Quijano Listo, Quijano Regalame un segundito Yo también escribiría a la profe Doris Y ya Y ya te reviso, ¿vale? Regalame un segundito Bueno, profe Yo comí a mi mamá Que me quise El primero de acabar Ahorita El primero que acabó Amor, silencia tu micrófono Porfa, ya te reviso ¿Vale? Regalame un segundito Y ya los comienza a anotar aquí Regalame un segundito Ya termine Profe Ya terminé Profe Isabel Rego Ya termino Profe Tatiana García Ya terminó Profe Ya terminó Todo Ya terminé Profe Polenari Cortés Ya terminó Tatiana García Profe Ya terminó Profe Piedidia Ya acabó Listo, amores Regalame un segundito Ya acabó, profe Mi amor Amores Las profesores Hablan sin levantar la mano Miren que eso también me da mal genio Ustedes me quieren ver brava Ya los vi Bueno, ahora sí Vamos a hacerlo en orden ¿Listo? Porque no me quiere ver de mal genio Y no quiero ponerme de mal genio con ustedes Niños No me gustó eso que hizo David Y le vamos a jalar las orejas Ustedes no van a ser igual A ver Dana Michelle Muñoz Tienes la mano levantada Morera para lo del tema del internet ¿Cierto? Listo Brainer Profe Profe Ya terminé ¿Me puedes mostrar corazón o tienes fallas con la cámara? Ya demuestro, profe Bueno, dale Todos los niños que tienen la mano levantada Tengo todas las cámaras activadas Amores Entonces muéstrenme la cámara Yo les puedo ver Mira, profe Profe, ya terminé Listo, Brainer Si ya acabaste, puedes salir Listo Ese es el premio Y aquí los voy a anotar Miren Esperen yo ahora acá mi esfero Y los voy a anotar Profe, ya terminé Listo, amor Profe, yo ya terminé A ver, García Aquí, Jano Muéstrame Mira, profe Ay, pero prendo la cámara Ah, la tenías Apagada Mira, profe Acá está Acá está Metas Sí Acá está Metas Sí Y acá está Desempeños Vale, amor Listo Muy bien Perfecto García Ya te anoté Sí, mi corazón Muchas gracias Laura, Sofía Voy a llamar Profe 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 Para que diga que yo Yo no estoy diciendo mentiras Ya te muestro Exactamente Es que ustedes tienen que mostrar Pero esperen a que yo los llame ¿Listo? Estoy viendo por aquí la camarita Laura, Sofía Muy bien, corazón Aquí te voy a anotar Felicitaciones Profe ¿Te puedo hacer una pregunta? Gracias, profe ¿Será que me puedo quedar Hasta que termine la clase? Bueno, mi amor Pero ¿Dónde ya tengo? Alison Brigitte Estoy llamando en orden De manitos levantadas Amores, por favor No me van a hacer enojar ¿Bueno? Alison Brigitte Perfecto, corazón Listo No te olvidaste de curar la margen ¿Vale? Ajá Sí Estos son los Bueno Los desempeños Y estas son las metas Ajá Perfecto ¿Y el segundo periodo de amor? Laura, baja la mano Ah, yo le ayudo Aquí está Listo Ahí Le bajé la mano Ya terminó Listo, Alison Puedes salir Listo, corazón Recuerden que estoy llamando En orden de manitos Levantadas Disculpen que estoy En orden de manitos Levantadas Julián, David En orden, amor Miren Después de Julián Sigue Tatiana Luego sigue Sara Sofía Amy Luego sigue Pieri Luego Liam Luego Joan Nicolás Obando William García David Santiago Peña Figueredo Luego sigue Elizabeth Luego Ryan Luego sigue Christopher Luego Dana Naomi Luego Sara Yerley Luego Valeria Tatiana Parra Julián Perfecto Te quedó muy linda Esa decoración Amor A ver Muéstrame Los performances Perfecto Listo, corazón Aquí te anoto Listo Muy bien Julián Listo Chao, mi corazón Bye bye Te quedó súper Chao, profe Bueno, mi amor Bye bye Tatiana García Bueno, profe Mira Segundo periodo Miramitas Sí, igual Y mira Desempeños Performances Very good Listo, Tatis Aquí ya te anoto Chao, profe Bye 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 bye, mi amor Amores Vamos a hacer una cosa Voy a llamar a Liz Voy a llamar aquí a los niños que veo en cámaras Veo a Yo soy Tatiana Sigo yo Sara Rodríguez Mi amor Regálame un segundito ¿Listo? Voy a llamar Bye bye, mi amor Sara Sofía Amy Soe Pieri Now Y Liam Muéstrenme en la cámara Sus cuadernos Que yo acá los estoy viendo Listo Pieri Perfecto Muy bien A ver Aquí estoy viendo el de Joan Very good, amor Thank you A ver ¿Dónde estás? Sara Sofía Qué lindo Muy bien Listo, amor Ya pueden salir ¿Listo? Elizabeth Loiana Estoy viendo también tu cuadernito Muy lindo, amor Te quedó muy bien Listo, amor Los que ya acabaron Bye bye Pueden salir ¿Listo? Ya estoy viendo acá la pantallita Gracias por mostrarme Estoy viendo en la pantallita La tarea La tarea Acabar Chao, mi amor A Nataliana Ya estoy viendo tu cuadernito Corazón También en el de Liam Listo, Liam Bye bye Profe, una pregunta Profe, mira Juan José Ya acabó todo Dana, Naomi Qué linda Esa muñequita Te quedó preciosa Profe, Juan José Ya acabó todo Juan José Muéstrame, corazón Acá estoy viendo tu cámara Uy, qué bonito Ay, esos colores tan chéveres Hiciste Iron Man Very good Súper Dilan Estoy viendo tu cámara, amor Muéstrame Eso, Juan José Muy bien, corazón Listo Ya puedes salir Profe Te quedó súper bien A ver A quién más estoy viendo Estoy viendo a David Santiago Peña Profe Estoy viendo a William Mis amores No activan micrófonos A ver Regálenme un segundito William No te veo William No veo a William Sale que tiene la gallina levantada Ah, ya te veo, amor Y veía todas las cámaras Y pasaba por alto esta Dime, amor A ver Profe Es que Es que yo no terminé Listo, mi corazón Puede salir Lo que lo estaba Continuando Miren Miren Bien, amor Amor, puede salir William García Puede salir Dana Naomi Puede salir Valerita Tiana Puede salir Laura Sofía Puede salir Andrés Camilo Andrés Camilo Amores En este momento Les voy a publicar La tarea En el La tarea no La El material No tienen que subir Nada hoy Bueno Profe, una pregunta Dime Profe, es que como se me desconfiguró El celular Entonces no pude hacer nada En las dos clases Oh my god Y entonces, amor Yo también estaba pensando lo mismo Porque se me desconfiguró El celular Bueno, mi corazón No hay problema ¿Sabes qué puedes hacer? Señora Vas a entrar A la plataforma Y ahí yo ya publiqué Las metas Y los desempeños Entonces ya sería Que las escribieras allá ¿Listo, corazón? Bueno Profe, entonces hago eso ¿Es todo lo que pusiste En pantalla? Sí, mi amor Ve y revisas en Ve y revisas, por favor En el classroom ¿La plataforma? Eh, sí Bueno, señorito Entonces voy haciendo Lo de esos muñequitos Para adelantarme Y yo hago eso Lo de que me dejaste En classroom Mi amor Ve a classroom Y te vas adelantando Esa sería lo ideal Primero ¿Listo? Ve al classroom Bueno, señora Gracias, profe Bueno, señorito A ver Estoy viendo ahora Sí Sarayir Ley Súper, amor Ya puedes salir Voy a ver Si es que tienen Algunas preguntas A ver Ryan Gareth Ya acabaste ¿Cierto, muñeco? Sí, profe Bueno, mi amor Ya puedes salir ¿Vale? Profe No me aparece Eh, profe Me disculpa Es que Me puedes Mostrar la otra pantalla Es que voy a Es que voy a terminar Acá en la otra Tienda de metas Ya, amor Voy a llamar Profe, mira Me aparece en el de Profe Mira, profe Amor, yo ya pude Que la clase Está en el segundo periodo Y se llama Goals and Performances Mira, profe Listo, Christopher Eso Si ves cómo se ve Lindo Un cuadrito Sí y un cuadrito No Listo, mi corazón Ya puede salir Muy bien Te quedó excelente Bye, bye, amor Bye, bye Bye, bye Bye, bye, amor Dana Jimena Dana Jimena Señora, profe Ya, profe Gracias No te entiendo nada, amor Hay un retorno Y todo raro Josué, Daniel Casayas A ver, muestra Mi corazón Eso, corazón Listo Ya puede salir Listo, amor Bye, bye Bye, bye Bye, bye Chao, mi amor Sara Gilei Ya, profe Ya, profe Ya, profe Ya, profe Es el métrico ¿Esta? Sí Ah, no Sí, la que es Y esta, profe Profe, pero es que No te puedo mostrar Por lo Eh ¿El segundo periodo? Sí, profe Porque es que no La eléctrica la iba a hacer Cortita Entonces Para Así como esta Así como esta Bueno, mi amor No te preocupes Ya lo puedes decorar Ahí en la Eso Uy, qué lindo Porque ya cabe Que ya no la Alco Entonces Por eso No la he hecho Vale, mi muñeca No te preocupes Más tarde Se vio El segundo periodo Listo, amor Hoy no hay que subir nada Listo, corazón Entonces Para que lo tengas en cuenta Y tú, juiciosa Vas a hacerme la marcación Del segundo periodo ¿Listo? Vale Bueno, chao, Sarita Sí, profe A ver Valeria, Tatiana, Parra Chao, profe Ya, ya te voy a mostrar Este es el segundo periodo Espera, si lo ves Acá Así Ajá Y Este Las metas Que es Goal Espera Si se te ve la letra Sí, si se ve Amor Yo alcanzo a ver Y Performances Es El desempeño Que es como No sé cómo es el Performances Mira Perfecto, amor Ya puedes salir Listo, corazón Muy bien Felicitaciones Chao, profe ¿Qué hago? Yo no voy a acabar contigo David Ahí se volvió a ir Este berrión A ver Lizeth Juliana Gómez ¿Ya acabaste, Reina? Señora, profe ¿Acabaste? Sí, señora ¿Te puedo mostrar? Claro Estoy esperando a que me muestres Este es el segundo Periodo Ajá Muy bien Estas son las metas Yes Y performances Esa era, profe Y estas son los Desempeños Listo, Samu Mis amores Los que ya terminaron Entonces ya pueden salir ¿Listos? Ya no es necesario Que me muestren Yo ya les creo Bueno, amores Chao Un besito Chao, amores Bye, bye Chao, profe Chao, mi amor Biciosa Dana Dana Michelle ¿Cómo vas, mi corazón? Bien, profe Y un poquito Mira, mira como una Estación de desempeño ¿Ese es el second term, amor? No, este es el desempeño Ah, se entendí que los desempeños Ah, perdón Este, el segundo periodo Amor ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? Yes Quiero La bolsita La bolsita ¿Listo, amor? Listo, amor Bueno, corazones A ver ¿Quién no ha terminado? Los que ya terminaron Pueden salir Listo, amores Bye, bye Nos vemos la próxima clase Yo, profe No he terminado Mi corazón Ya me encuentras En la plataforma ¿Vale? Sí, ya lo vi, profe Por inscribir Y ya termino Profe Entonces ¿Listo? ¿Te salgo y hago eso? ¿Hago lo que me guste En la plataforma? Sí, por favor Porque aquí no alcanzas, amor Me tocaría quedarme Otra hora contigo solo No, tranquila, profe Chao Hoy no hay que subir nada ¿Cierto? No, señor No, no, no Diga, no, señorito ¿Cómo puede decirlo? No, señorito Bye, bye Chao, bye, bye Chao, amor Chao, mis amores Que Dios los bendiga A ustedes también Chao, profe Bye, bye ¿Listo, amores? ¿Ya acabaron? Profe Dime, Lauris Yo no me salí Porque esta clase Me gusta Ay, tan linda Mi corazón En una tarea Me estaban diciendo Que cuál era La clase favorita Yo respondí Que la de inglés ¿Sí? Y me quedé Hasta el final Por eso es que me quedé Hasta el final Tan linda Mi corazón ¿Y por qué te gusta ¿Y por qué te gusta Hice la cosita? Hice la cosita Hice la cosita Esa Se me apagó Totalmente Tenía cero por ciento Y se apagó Totalmente Pero hice una cosita Y prendió Y ahora Bueno, muñequita Vale, muñequita Bueno, amores Entonces Los que ya hayan terminado Pueden salir Helen Sofía ¿No has acabado, corazón? Me falta Chao, profe Chao, mi amor Escribir Tres punticos Mi corazón En la plataforma Ya está bueno Porque es que ya Se nos está acabando La clasecita Y entonces No nos podemos quedar Más tiempo ¿Vale, muñeca? Busca la plataforma Ya está Bueno Chao, amor Chao Juanjo Juanjo ¿Ceneme Sierra? Señora, profe Mi amor ¿Ya acabaste? Sí, señora Todo lo que tú hiciste Bueno, mi corazón Entonces Te mando Un súper abrazo Y nos vemos La próxima clase ¿Listo, muñeco? Chao Chao, profe Chao, mis amores Que Dios la bendiga Amén, mi corazón Muchas gracias Muchas gracias